¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy es el domingo 27 de abril Lunes 27 de abril de este 2020 Y vamos a ver más profesiones Y nosotros vamos a ver más profesiones Así que ¿qué tal si llamamos a Manuel, como es la costumbre, para que nos ayude a aprender nuevo vocabulario? ¡Vamos todos juntos! ¡Manolo! 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 Como siempre, toca con magia! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están niños? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy feliz hoy! ¡Estoy muy feliz hoy! ¡Vamos a aprender muchas palabras hoy! ¡Sí! Y todas sobre las profesiones ¡Profesiones! ¡Sí! ¡Vamos niños! ¡Vamos a empezar! La primera palabra Pilot 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 ¿Qué será? ¡Sí! ¡Piloto! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Estamos aprendiendo muchísimo! Ahora sigue Farmer 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 ¿Saben qué es farmer? ¡Sí! ¡El granjero! El que cultiva diferentes productos en el campo para que nosotros tengamos en nuestra mesa Y el tercero es Bricklayer 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 ¡Sí! ¡El albañil! ¡Claro! Es el que ayuda en los procesos de construcción Y por último Fisherman 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 Su nombre lo dice Fish De pescado Y mal De hombre El hombre pescado El hombre que pesca El pescador ¡Sí! ¡Qué interesante! Niños ¡Vamos con más palabras de una vez! ¡Sí! 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 ¡Miren! Ya tenemos nuevas palabras para aprender La primera de las nuevas Wader 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 ¡Claro! El meseo El que lleva nuestra comida La mesa Y la segunda Electrician 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 ¡Ah! El electricista El que arregla los aparatos eléctricos cuando tienen un error o nos ayuda arreglando la luz ¡Ah! ¡Miren la tercera palabra! Couture 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 ¡Ah! El cajero o la cajera Quien reciben el dinero cuando vamos a pagar ¡Ah! Y la Secretari 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 La secretaria de una empresa ¡Ah! ¡Qué chévere! ¡Vamos ahora a aprender más palabras! ¡Sí! ¡Ah! ¡Miren! Hemos llegado a las dos últimas palabras del día ¡Sí! ¡Miren! La primera Businessman 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 ¡Ah! El hombre de negocios quienes hacen negocios Y la segunda y última de hoy Mecánic 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 Por hoy Esas son todas las nuevas palabras del día Las invito a que revisen sus guías de trabajo para realizar las actividades que allí nos comentan Y también puedes buscar más información para aprender más sobre el tema Es todo por hoy Nos vemos en la próxima clase I see you in the next class Bye 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 bye